Acorde al pedido expreso del Ministerio Público, la segunda sala de apelaciones de la Corte de Justicia de Lambayeque declaró la tarde de ayer fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Vladimir Antony Tiravanti Delgado, hermano del alcalde de Tacabamba, implicado en la comisión de los delitos de homicidio simple y daño agravado. Ello luego que el pasado 6 de junio, en horas de la madrugada, cuando se desplazaba en su moderna camioneta por la avenida Leguía y antes de llegar al cruce con la avenida Raimondi, atropellara al vigilante Ascensión Benavides Lázaro y María Guamán Rodríguez, quienes dejaron de existir en el acto, causando además daños en viviendas del sector. Para el fiscal Enriquez Morales Saldaña, de la Cuarta Fiscalía Superior Penal, los elementos de convicción contenidos en la carpeta fiscal rebatían resolución anterior que determinaba la no detención del implicado en estas dos muertes. El informe policial de folios 05-21, en la que se describen los hechos producidos por el imputado, con fecha 6 de junio del año 2011, a horas 01.35 de la madrugada, con su secuente muerte de dos personas y daños materiales ocasionados por la camioneta que era conducida por el imputado totalmente en su declaración. del propio imputado, quien reconoce efectivamente haber causado los daños, haber manejado en estado etílico y además que ha pedido su arrepentimiento. La defensa técnica del imputado no ha rebatido los suficientes elementos de convicción ofrecidos por el Ministerio Público. O sea, eso quiere decir que admite que su patrocinado se ha mudado ebrio, se ha gritado con el mensaje estílico, se ha cometido excesiva velocidad y que hay dos muertos y daños. De eso no se ha rebatido en absoluto. Luego de escuchar los argumentos del representante del Ministerio Público, los magistrados Valcázar Celada, García Ruiz y Zapata Cruz dispusieron la ubicación y captura a nivel nacional del procesado. Esta disposición se da luego que Fiscal Enrique Morales Aldaña apelara a la decisión de la jueza Elizabeth Campos, quien declaraba infundada la petición y ordenaba la libertad de Tiravanti Delgado, quien el día de los hechos se encontraba en completo estado de ebridad, olvidando además que conducía la unidad sin licencia.